Hola buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Antes de nada, suéltate un me gusta, suéltate un comentario a ver qué opinas, un vídeo rapidito, una noticia rapidita, vamos a ver qué ocurre, cómo se gestiona todo esto. GTA 6, GTA 6. Hay peña, hay peña muy curiosa, porque se está intentando anticipar de cuándo se va a poder reservar. Ya no es meme, el trailer se acerca. GTA 6 es real. Tenía la certeza de que iba a ser un meme, iba a ser GTA 5 2. Pues el caso está en que una tienda británica, los britanos siempre haciendo de las suyas, han señalando más o menos a partir de qué día podréis reservar el GTA 6. Que sería el 12 de diciembre. No, no os parece como muy adelantado todo, hemos pasado de no saber nada, que de repente, pues... El día 6 tenéis trailer. El día 12 lo reserváis. Yo qué sé, que va a ser lo siguiente. El día 20 sale. El día 20 tenéis GTA 5. Pues hombre... No sé yo. No sé yo. Mucho ojo, porque puede darse el caso de que o GTA 6 sea el juego más monetizable del universo, o que nos comamos un chusco y pase como con Red Dead Redemption 2. Tú tampoco te acuerdas de él, ¿verdad? Quiero llorar. Es mi saga de la infancia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso está en que se podrá reservar, obviamente, para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y ya. ¿Y qué pasa con PlayStation 4 y Xbox One X y todo esto? No más. A ver, vamos a ser sinceros. GTA 6 va a ser inmenso. Va a ser posiblemente el juego más grande que vamos a ver en nuestra existencia. Es que hay una expectativa sobre el videojuego tan grande que ya puede ser el mejor juego de la historia. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? No lo sabremos hasta que no salga. Pero hasta entonces... Pues... Ya sabéis. Aquí estará la campaña completa, estará un montón de cosas de roleplay si al final hacen lo de servidores roleplay. Habrá un montón de cosas del multijugador. Quedaros por aquí. A ver qué ocurre.